Este es un proyecto que nos ganamos en el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. Aquí las chiquillas aprendieron a hacer la caja, primero. Aprendieron a hacer toda la parte de adentro, cómo se hace, porque no es fácil, es complicadito, esa cosa de los papeles. Y aprendieron a decorarla y, como ustedes ven, aprendieron a usarla. Es para ayudarnos a que no cocinemos tanto rato, tanto en la cocina. Se usa, más que todo, para la temperatura. Todas las 12 días a los poruetos, a las 7 de la tarde vas a destapar la olla y está caliente todavía. Es una hora energética y de tiempo. Es la versión moderna de lo que era la olla bruja en el campo. Es un collage. Son cáscara de huevo, son pelotitas, esta es la roya que se quebró, con papel, servilleta del taller también tiene. Poder trabajar en esto es terapéutico, el hacer este trabajo. Acá en la Casa del Dirigente hemos vivido una hermosa experiencia con el Centro de Madres, Superación y Esperanza, que lidera la señora Norma Tobar. El término de un taller, de un proceso, de estos trabajos maravillosos que hicieron, que tienen que ver con el ahorro de energía, que es tan importante. Yo les incito a que sigan adelante y felicidades por todo este proceso y este camino que tuvieron juntas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!